Miren cómo está esa linda planta de rosas, rosada y roja, pink en gray. Está hermosa. Yo soy tu abuelita Keto y Román y Cielos Suculentos y más. Si te gustan las jardinerías, este es tu canal. Vámonos a ver bellezas. A ver belleza verde. Miren qué linda. Miren ese contraste. Qué bebé. Yo, I can't believe it. Miren. Miren. Qué bebé. Voy a darle la vuelta. Esto es rotundo para que ustedes vean. Qué cosas hermosas. Miren esto. Cosas. Miren qué lindo. Miren una cláusula que está llegada. Miren allá. Qué grande que está. Y miren una fuente. Miren esa fuente. Tira agua por ese lado abajo de la mano y tira por ahí. Bueno, ya los bomberos se quitaron. Déjame enseñarles la fuente más de cerca. Ah, pero no está tan cerca, ¿no? Miren qué linda. Miren la llave fuente. Miren qué linda. Miren qué linda. Está bello todo. Y miren ese ahí. Esto es en el Hospital Montifioto. El Brom. Cuánta belleza tiene la vida. Por aquí ven más fácil la fuente. Mirenla ahí. Está lindo, 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 lindo. Aunque lo traje a usted de paseo. Yo no ando paseando. Ya estoy viendo mi hermana que está enferma. Está muy delicada aquí en este hospital. Vine a verla. Quiero traerle algo de comer y no pudo comer porque parece que no lo aguanta. O sea, la del estómago. Quería mucho. Y diciéndole que le traje de dar una berenjena. Y un poco de atrás con la vacante. Voy a mostrarle. Un escalancóide, creo. Ah, ya no sé. Son begonias, yo creo. Miren qué bonita que están. Bien rosaditas. Como algunas. Algunas sin el sol. Miren la. No están mal llegados. Pero yo no sé. Sí. No sé. De lejos yo quería quedar calancóide, pero no. Hola. Yo soy Miriam Román de Cielos Suculentos y más. Mi abuelita que esto es Román. Y te invito a mi canal si te gusta la jardinería y si te gusta la dieta. Miren qué bendición. Miren qué bendición. Esa no es suculenta, pero tan lindo, sí, y sano. Y miren la calabaza, pero no creo que las calabazas tengan chance de echar su baby porque ya estamos en agosto. Yo creo que esas flores ya la pueden comer. Mira la hortensia, qué bonita está. Lo que más me llamó la atención fue la. Esto. Aquí siempre tienen cosas sembradas. Déjame ver si ahí está la. Bueno, aquí hay tomate. Y hay tomates y mórtensia y rosas. O por allí está aquí el cole, pero no el de repollo, el otro. Aquí el americano. Y eso es fichar al selga. Una mata de melón que tiene sus flores. Eso tal vez se da porque el melón es de durapata más tiempo. Y miren la fresa, qué grandes están las matas. Las matas. Vamos a ir a mostrarles los tomates que están más duros. Bueno, ahí veo uno. Y ya habla. Mira ahí. Mira ahí. Mira cuánto maduro. Y no lo cogen. Y miren qué grandes están las selvas. Miren la mata de calancóes. Grandísima. Mucho calancóes. Y miren otra mata de pimiento. Por eso estos pimienticos son los que hay allá en mi país. Dísimo. Pimiento gustoso. Ajíce gustoso. Oh, esa que está ahí es una mata de una siempre viva. Pero esa sí que está siempre viva. Está bien repolluda. No encuentro qué hacer con esta belleza. Que yo la puse ahí todita así chiquitita. Entonces, ahora se han crecido. Quiero plantarla, pero tengo miedo que se me mueran. ¿Ustedes qué opinan? ¿La dejo así? ¿O la planta entierra? Miren qué belleza. Son diferentes cada una. Mirenle esa cara de caballo. Esa es como una cara de caballo también. Y esta es más como corazón. Y esta lengua de suegre una. Y esta yo creo que otra clase. Ahí hay como cuatro clases de plantas. ¿Qué ustedes opinan? ¿La dejo ahí o la saco de ahí? Miren, se tiró. Miren cómo se puso. Voy a tener que decapitarla. Estoy pensando decapitarla por ahí. Mamachita, ¿qué fue lo que te pasó, linda? Que no ha dado el sol todo el día. Ha estado nublado. Parece que buscando sol se estiró. Y nada más fue ella, porque las otras yo la veo. Esta se tiró un poquito, pero no tanto. Está tan linda que esa yo no la voy a tocar. La voy a dejar así misma. Porque está hermosa, preciosa. Ahí lleva una baby de hoja. Miren qué linda está. Mirenla ahí. Quítale esta hoja que tiene seca. Solo esa fue la que se tiró más. Miren qué colorcito está cogiendo ese cero, Adolfi. Qué lindo. Y ustedes, miren qué lindo están esos. Esa es súper colita de burro. Yo no me acuerdo cómo se llaman esos. A ver. Ay, se le borró el nombre que tienen aquí. A ver. Pachín. No. Ahí dice Pachí vería clauca y eso no. Eso fue de otro sitio. Toda es tan bonita. Aquí voy a decapitar esa que le dije. Para plantarla en otra parte. Y creo también que voy a estar moviendo esta. La voy a quitar de ahí porque veo que ya no se siente como a gusto. Encuentro que no ha crecido casi. Voy a ponerle en otro envase. Bueno, yo voy a decapitar esta suculenta porque se me puso larga. Con la... Parece que le faltó sol. Me da pena decapitarla. No quiero. Porque la veo que ahí está toda tupida. Y pienso tal vez se tupie aquí. Vamos a quitarle estas hojas para cortarlas. Tengo el cuchillo... El cuchillo desinfectado. Y vamos a cortar aquí. Listo. Vamos a ponerle un poquito de yeli. Vamos a ponerle un poquito de yeli. También puedo quitarle algunas hojas más para ponerle a reproducir. Su problema no es solo su próstata. También es su vejiga. Solo el nuevo Ideal Brossy Plus aliviará tanto los problemas de su próstata como los de su vejiga. Este último producto he notado mucha, mucha, mucha diferencia. La calidad de vida se transformó. Todos están saliendo con su ombliguito. Quiere decir que ahí van a nacer muchos. Vamos a ponerle un poquito de las visitas al baño durante el día. Una reducción del 86% de la urgencia. Una reducción del 84% de las visitas nocturnas al baño. Y una reducción del 94% de esos terribles... Voy a ponérsela por ahí mismo. Las hojas. Hasta que echen. Por eso, porque en esta oferta de presentación dejaremos que pruebe Ideal Brossy Plus durante 30 días gratis. Usted paga solo el envío y el procesamiento. Además, incluiremos Dulce Max, su suplemento natural para que pueda volver a disfrutar de sus momentos íntimos. Su valor es de 40 dólares, pero lo recibirá gratis. Descansas, más energía, más salud, más chanza de la felicidad. Por todos lados. Comienza a probar hoy mismo Ideal Brossy Plus durante 30 días. Y un suministro gratuito de 30 días del increíble Ultimax. ¡Cabecha! Y este voy a ponerlo ahí. Así. En 15 días ya tienes raíces. Entonces, ya voy a dejarlo así. Y ahí voy a echar varias. Digan, ¿qué le parece ahora? Se ve mucho más bonito, ¿verdad que sí? Mucho más. Porque estaba muy apretado en el otro. Miren cómo quedó de bello. Ahí se ve como que se peste de verdad. Voy a ponerle otro poquito de agua. Miren. Qué hermosura quedó. Ahí se ve como que tiene ese pez adentro. Miren. Tijuku odio. Geniable. Y o menos. Así para que quepa Y un trabajo Ahora sí Voy a ponerle esta misma agua Porque ya está que tumbra esa agua Y voy a ponerle Ese Voy a ponérselo ahí Déjame lavarlo Como todos coincidieron De que se ven bonitas juntas Que están contentas juntas La voy a cambiar en este pote Porque lo que yo necesito Es que tengan más espacio abajo Porque ahí están muy apretadas Miren Miren, miren Entonces la voy a poner aquí Miren 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 Miren